El reloj nos anuncia ya la última batalla. En unos minutos se apagará el semáforo y arrancará la última carrera. Sí, hemos llegado hasta el final. Y ganar todavía es posible. Así que hemos borrado la palabra rendición de nuestra cabeza. La hemos cambiado por lucha, por esperanza, por magia. Sabemos, Fernando, que casi todo está en nuestra contra. Pero también que te vas a dejar el alma hasta el final. Y nosotros contigo, porque este viaje nunca lo has hecho solo. Dentro de unos minutos estarás en la lucha. Mira tú en la pista y nosotros más cerca o más lejos, pero junto a ti. Preparados para ganar o para perder. Y pase lo que pase, puedes estar seguro de que estaremos orgullosos. Ya sabes, arranca cuando quieras, porque llegó la hora. Nos vamos. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Avanta, Fred! ¡Avanta! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo Fer, bravísimo! ¡Bravísimo Fer, bravo!